Bueno, pues nada, ¿cuál es la idea? Lo primero, como siempre, es tratar de ver cuál es la IP de la máquina víctima. Recordad que si ponéis en el chat exclamación Excel, tenéis un enlace directo al Excel para descargaros la máquina Durian. Os vais a la pestañita de Boomhub y por ahí tenéis el enlace directo a... el enlace de descarga de la máquina, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo primero que voy a tener que hacer es ver cuál es la IP de la máquina. Por tanto, voy a con ARPScan aplicar un escaneo. Esta es mi interfaz de red, la normal de la propia máquina virtual. Voy a aplicar un escaneo en la red local para descubrir equipos. Y bueno, ahí vemos VMWare. Nos lo identifica gracias a estos tres primeros valores que corresponden al OWI, al Organizationally Unique Identifier. Y bueno, ya viendo que es VMWare, pues lo he dicho. Esta es mi IP, que estoy en VMWare, pero la otra que hay en VMWare, que no hay más en mi casa, pues tiene pinta de que es esta, ¿no? Entonces, nada, esta es la máquina Durian que vamos a tener que hacer. Por tanto, vamos a crearnos un directorio que se llame como el nombre de... bueno, como la IP de la máquina. Vamos a meternos... y bueno, con MKT, que es una utilidad la cual tengo previamente definida en la ZSHRC, pues voy a hacer un MKT y voy a crearme ahí mis directorios de trabajo, ¿no? Ya sabéis que yo opero en tres directorios, en Nmap, Exploits y Content. Ya con estos yo me las apaño ahí bien. Así que bueno, vamos a dirigirnos al directorio Nmap y en este punto vamos a comenzar con la fase de reconocimiento, ¿no? ¿Cuál es la idea? Tú lo primero que tienes que hacer como atacante, ya sabéis, es ver si la IP está activa. Entonces, bueno, esta es la máquina víctima. Bueno, a ver si el equipo está encendido, si me responde. O sea, bueno, yo le acabo de enviar un ping. Voy a bajar un poco el volumen este del Lofi. Ahí está, madre mía. Pues nada, yo le acabo de enviar un paquete y he recibido el paquete de vuelta, ¿no? O sea que la máquina está encendida y bueno, gracias al TTL identifico que estoy ante una máquina Linux, ¿no? Recordad que las máquinas Linux, pues suelen tener 64 de TTL y las máquinas Windows suelen tener 128. De forma que bueno, si yo veo esto, ya identifico que estoy ante una máquina Linux, ¿no? Por tanto, bueno, ¿qué hago ahora yo como atacante? De forma alternativa, que siempre os muestro, ya sabéis que tendríamos esta utilidad, que es un script de Python 3 el cual reside en esta ruta absoluta de mi equipo, en UserBeam, que es una ruta la cual está contemplada en el path. Y bueno, está hecho a posta. Le he puesto permisos de ejecución también para que de forma relativa esté en la ruta que esté. Cuando yo haga esto, me pille la utilidad y pueda utilizarla, ¿no? Por tanto, nada, ¿cómo se utiliza? Tú simplemente le pasas la IP de la máquina víctima y al toque te reporta ante lo que está. Es que en este caso, pues es una máquina Linux, ¿no? Si hubiera sido una máquina Windows, pues te lo habría reportado también. Bueno, si queréis también ver de forma paralela con Xarx, yo le voy a concatenar a un badcat, que es como un cat con esteroides, para que este archivito me lo abra en una estética bastante bonita, con detección de sintaxis, colorines y tal. Y bueno, pues este es el script, ¿vale? Quien quiera tener esta utilidad... ¿Cómo que atacante? ¿Qué pasó? IP víctima. Ah, pues igual me equivoqué. La IP de la máquina víctima que vamos a atacar, ¿no? Bueno, pues quien quiera tener toda esta utilidad, que es un simple script de Python 3, puede poner esto por el chat y se os va a compartir un pastebin, ¿vale? Os lo descargáis, lo metéis en alguna ruta del path y le dais permisos de ejecución y listo. Bueno, pues nada, yo ahora como atacante voy a tratar de escanear todo el rango de puertos que, sobre todo, aquellos que traten de... que estén abiertos, estos son los que yo quiero filtrar. Recordad que un puerto puede estar filtrado, puede estar cerrado, hay diferentes estados. Pero bueno, a mí únicamente me interesa que me filtre puertos abiertos, ¿no? Recordad que en total, que esta es la forma de abarcar el rango total, en total hay 65.535 puertos, por tanto esta es la forma de indicarle que queremos escanear todo el rango de puertos. Y bueno, yo de primera, ya sabéis que le suelo indicar un modo de escaneo que corresponde al TCP sin portescan, ¿no? Que es un modo de escaneo que se caracteriza por ser sigiloso, ser muy rápido y bastante preciso. Por tanto, yo le voy a meter este modo de escaneo y le voy a combinar un minrate de 5000 para indicarle que quiero emitir paquetes no más lentos que 5000 paquetes por segundo, ¿vale? De forma que, pues ya con esto vamos a ir bastante rápido, pero sobre todo bastante preciso, que es en la otra parte en la que tratamos de enfocarnos, sobre todo para ir lo más rápido posible. De forma que nada, yo le voy a meter por aquí un triple verbose, que recordad que el verbose sirve más que nada para que eso, para que a medida que me vaya descubriendo puertos, pues por la consola me los vaya reportando, ¿no? De forma que yo no tengo que esperar a que el escaneo concluya y si un puerto está abierto, pues ya me lo reporta por aquí, ¿no? Para adelantar trabajo desde otra ventana. Bueno, por otro lado, parámetro menos N. Voy a ir poniendo ya la IP de la máquina víctima. Bueno, el parámetro menos N, recordad que es para indicarle que no quiero que me aplique resolución DNS, ¿vale? Si tú esto se lo quitas, pues el escaneo, el muy cabrón, pues lo que hace es que te aplica resolución DNS y no es del todo óptimo porque a nivel de tiempo, pues te ralentiza el escaneo, ¿vale? De forma que, pues yo no quiero que me lo aplique. Si yo quisiera que me aplicara, o si yo quisiera aplicar resolución DNS, lo puedo hacer a posteriori de forma manual, por tanto esto lo omito. Y por último, el parámetro menos PN para indicarle que me quiero meter una pinga o un PN por el culo, ¿vale? Más o menos, pues de la siguiente forma. Oh, oh. Ah, ah, ah. Ah. Ooooooooh Oh 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 Ooooooooh Yo lo voy a exportar todo en formato grepeable Al archivito AllPorts Vamos a darle al Enter Y bueno, al formato grepeable recordad que es un formato Que corresponde a eso Al formato grepeable Pero este formato es idóneo para que tú ahora Mediante el empleo de regex, de expresiones regulares Puedas filtrar rápidamente por lo que te interesa ¿Por qué tu sangre es rosa? No os lo quería decir Pero los lammers Tenemos sangre roja La roja es de los hackers Yo todavía no he llegado a tal punto Pero estamos en ello Bueno, pues lo dicho Yo esto, esta capturita Este formato es grepeable De forma que de primera sabe feo Es una ruina Pero yo hay una utilidad La cual tengo previamente implementada en la ZCHRC Que si la queréis ver un poquito más bonita La estética de este output Pues ahí lo podéis ver Y bueno, yo tengo esta función Bueno, esta utilidad Si tú le pasas la captura grepeable de NEMAP Lo cómodo es que al toque Os representa la información más relevante De la captura Y todos los puertos que estén copiados Pues, o sea, que estén abiertos Os los copia en la clipboard ¿Vale? Si hubieran habido más puertos abiertos Lo cómodo es que Os los copie a todos De forma que Si hubieran habido 40 puertos abiertos Pues don't worry Que os los copie a todos Y bueno, pues lo dicho Estos son puertos Por tanto, yo ahora con NEMAP Voy a tratar de lanzar Una serie de scripts básicos de reconocimiento Y voy a intentar detectar La versión y servicio Que corren para cada uno de estos puertos En La IP de la máquina víctima, ¿no? Que sería esta de aquí Voy a compactar estos dos parámetros En uno Que queda más escueto Más bonito Y bueno, este va a ser Tu escaneo potente, ¿no? Tu escaneo exhaustivo ya Por tanto, yo lo voy a exportar Todo en un formato normal Al archivito Targeted Que para el que no lo sepa El formato normal Es tal y como te lo va a representar Esto por consola Pues igual En el archivito Targeted ¿Vale? Es como tu evidencia Y este es el escaneo final No vamos a estar aplicando Más escaneos Siempre son dos los que hacemos Así que Vamos a ver qué tal Pensé que no habría directo No me notificó Twitch Es que no arrancamos A las 9 Ahora de España Peninsular Esta vez fue a las 10 Porque estaba Haciéndome un tatuaje Largo ¿Vale? Esta máquina No la habíamos hecho ya No, esta no Esta no la hemos hecho todavía ¿Y por qué no usas Más Scam? Porque no me da la gana ¿Vale? Eso por un lado Y por otro lado Porque yo soy el profesor Y lo que yo diga Es lo que tú tienes que hacer ¿Vale? Tito ¿Por qué ahora se te hace Debiado De brazo El tatuaje No era al derecho? ¿Cómo? ¿Cómo? Tatuaje en la cuquita No, al final no dio tiempo No dio tiempo Pero para la próxima Lo vamos a gestionar Y vamos a intentar Que me lo haga ¿Vale? Pero no es una distadura No sé qué os pasa Pero estáis fumados ¿Eh? ¿Estáis ahí tensos? Acabo de llegar Puedes mostrar el tatuaje Luego ¿Estamos? Luego Me la voy a ir cuidando De vez en cuando O secando Eso sí Porque me está Es normal que sangre tanto Tío Es por la cámara Bueno, es que la parte de arriba Lo he dicho Me dolió un montón Pero es normal que sangre tanto O sea De los restantes que me he hecho Incluidos el de la espalda Nunca me había Sangrado tanto uno ¿Eh? No es normal Hay que amputar ¿No? Me parece que hay que amputar Un poquito el A lo mejor me van a tener Que amputar el brazo ¿Eh? Yo me cambiaría el brazo Yo haría lo mismo ¿Eh? Cuando pones la cámara pequeña Se da vuelta la imagen Ah, vale Lo decís porque sí Esto está invertido ¿Eh? Si yo os muestro aquí La palabra fonteide Que es el agua que tomo No pone fonteide Pone Eviet Nov ¿Vale? Es porque está cambiada Efectivamente Bueno, pues muy bien Fijaros ¿Qué es esto? Esto es un output ahí potente De la herramienta Nmap ¿No? Pues bueno Estos son los puertos que están abiertos Puerto 22 Puerto 80 7080 Y 8088 Y poco más Bueno Como de primeras Todo esto se ve blanco Yo lo que haría sería Por ejemplo Meterle el parámetro Menos L Para indicarle Que quiero Eh Hacer alusión O indicar un lenguaje En este caso Java Recordad que esto me lo permite Porque mi cat No es un cat normal Sino que es un alias A bad cat ¿Vale? De forma que nada Yo le doy al enter Y ahí lo podéis ver todo De una forma un poquito más bonita Y bien Pues fijaros Puerto 22 ¿No? Tiene pinta de que me estoy enfrentando Ante una máquina Debian Podríamos sacar el codename Como siempre Igual que hemos hecho en Ubuntu Pero bueno En este caso No lo voy a estar Haciendo Y bueno Pues por ejemplo Puerto 80 ¿No? Esto tiene pinta de ser Una página Eh Bueno Un servidor web ¿No? HTTP HTTP Title Durian Nos pone Podríamos jugar con WhatWeb Que esto lo que hace Es que es similar a Wapalizer Ya sabéis Y va a tratar De representarme las tecnologías Que corren por detrás Del servidor web Así como el gestor de contenidos ¿No? Si es un WordPress Si es un Drupal Un Joomla Un Moodle Lo que corresponde Y bueno En este caso Pues no nos pone nada Muy representativo ¿No? Que digamos Por tanto Vamos a volvernos A abrir esto Heideki 0.74 Ojito Gracias por los cuatro meses Te agradezco un montón El apoyo Bueno pues nada Puerto 80 Vamos a echar un ojosito A la web A ver que tal se ve Vamos a poner La 111.44 Creo que era 44 No 36 ¿De dónde me saqué yo eso? Eh 36 Creo que 44 Era la de ayer Bueno esto me está redirigiendo A ver Vale ahí está Vale Vale Pues tendríamos esto La gran pregunta ¿Qué es esto? Eh De Velasco Cuidadito Y eso es dos meses Gracias por el apoyo Y hack Luquin Gracias master Y vamos a por mucho más Joder pues gracias por los dos meses Se agradece un montón A por más ahí Estamos Eh En Perú se llama Masta Esto es una Masta Yo nunca he comido esto Eso es un Durian Ah se le llama Durian Ah de ahí el nombre de la máquina Pues nunca he probado un Durian No sé a qué sabe A qué sabe un Durian A qué se asemeja a nivel de sabor A una mandarina A un melocotón A qué A un plátano Huelen feo dicen A una uva A un kebab Hostia Y a una pizza de barbacoa no sabe Eso es una granada cabra No una granada es Las granadas son De color rosa Creo ¿no? Ah no Eso es la fruta del dragón Bueno no sé No tengo ni puta idea Pero bueno Esto nunca lo he probado Vale Vamos a mirar el código fuente Y en el código fuente No sale nada ¿no? Nada por lo menos interesante Content Hacked by Intcoder Pues bueno Pues vale Vale por tanto Eso De resto puerto 7080 Ahí pone SSL HTTP found Hay un redirect Que se está aplicando Vamos a poner por ahí La IP de la máquina víctima Y el puerto 7080 Y te pone Warning Potentially Bueno Potential security risk ahead ¿no? Bueno recordad Que como esto es un certificado Autofirmado El certificado está considerado Como inseguro Y tienes que darle a Aceptar el riesgo Y continuar ¿no? Y bueno Pues tendríamos esto LightSpeed WebAdmin Console Muy bien Pues así de primeras Esto de OpenLightSpeed Bueno LightSpeed Si buscamos Vulnerabilidades Asociadas A LightSpeed A ver si existe como tal Vale Existir existe ¿no? LightSpeed Technologies OpenLightSpeed Bueno OpenLightSpeed Vamos a citar Meterle por ahí Un Open Open Y bueno Tendríamos Una denegación de servicio Un Storage Cross-site Scripting Que puede estar interesante Pero es para esta versión Yo creo que por aquí la versión De primeras No nos sale nada A no ser que en el código fuente Veamos algo LightSpeed Ahí tenemos esto Esto Pero no estamos viendo Versiones Esto nada Esto nada A lo mejor abajo del todo En la última Ah no Pues ya está Bueno pues Así de primeras Vemos también un command Injection Que es un recurso TXT y un script De Python Pero claro El problema es que te pone Authenticated Por tanto Tienes que disponer De credenciales Válidas Y yo por ahora No dispongo de credenciales Por tanto Esto puede estar interesante Porque de pillar alguna credencial Ya podría Tratar de ejecutar un comando Si es que estamos ante una versión vulnerable Así que esto puede estar interesante Y de resto Mirando Además del puerto 7080 Está el 8088 Que te pone LightSpeed Vamos a mirar eso Esta es la IP Y 8088 Era Si 8088 Eh 36 Coño Hoy las IPs Coño Ahora Y otra vez lo mismo No sale la misma historia ¿No? Bueno Esto es porque le he metido yo el zoom Pero Sería Así Supongo Un poquito más Chiquitito Bueno da igual que tontería Bueno esto tiene pinta de ser lo mismo Por tanto Vale Tendríamos tres lugares Y estos dos creo que son los mismos Vamos a probar aquí a por ejemplo Enumerar Recursos Entonces vamos a por aquí por ejemplo Con GoBuster Aplicar Eh Bueno recordad que GoBuster tiene varios comandos Uno de ellos es dir Para aplicar enumeración de directorios y archivos Por tanto le voy a meter por aquí un dir A nivel de url Voy a poner esto Y bueno vamos a intentar ver por ejemplo Rutas potenciales que pueden existir bajo esta dirección url ¿No? A nivel de diccionario voy a utilizar el User Share Seclist Eh Discovery Web Content Directory List 2.3 Medium Recordad que este diccionario de donde viene De seclist ¿No? Seclist en un principio es un repositorio de github Que yo ya me he clonado en mi equipo En esta ruta En user share Y tienes un montón de diccionarios A disposición de todo tipo ¿No? De usuarios, de contraseñas, de rutas De todo ¿Vale? ¿Y por qué no uso UFUD? Pues porque soy yo el profesor ¿Vale? Eh Hay que usar DIRP No DIRBuster Con la interfaz gráfica ahí ¿Vale? Esa es la herramienta de los hackers potente ¿Vale? 200 hilos hacen mucho ruido Ahí está Las preguntas típicas Eh No No hace nada de ruido ¿Eh? Bueno pues nada Yo quiero sustituir cada una de las líneas que componen este diccionario Aquí Y bueno vamos a meter 200 hilos ¿No? Con UFUD yo prefiero meterle 20 Porque aunque le pongas 20 va a ir folladísimo ¿Eh? Va a ir super rápido Por tanto vamos a darle Eh Ah bueno HTTPS Perdón Ah bueno A ver Si tú ponías aquí HTTP ¿Qué pasaba? Te redirigía a Efectivamente Eh Bueno esto no tiene un menos K O algo por el estilo Eh Se ve que no A ver Vamos a darle al Vamos a quitarle esto Eh Invalid Certificate Hostia pues yo en Goobaster No sé cómo es que Tendrán contemplado el parámetro ¿Cuál es el parámetro en Goobaster que hace que Con UFUD sí Pero con Goobaster Para quitarle el certificado está autoafirmado Vamos a hacer un Dir Guión guión help Vamos a grepear por Insecure Nada Vamos a filtrar por Certifi Vale Skip TLS Certificate Verification Bueno es menos que Lo que habíamos hecho ¿No? A lo mejor era El lugar en el que lo habíamos puesto Tiene que ser Aquí Vale ahí está Vale Y por si acaso Que esto ya lo hemos visto en otras ocasiones Recordad que no es lo mismo poner Esto A nivel de fusear De meter Una ruta Un directorio Que poner una barra al final Cuando pones una barra al final Igual llegas a encontrar más cosas ¿No? Por tanto Voy a meterle por aquí Lo típico que hacemos de Add slash Que esto lo que hace es que Para el diccionario De la ruta que pruebe La incorporan la URL Pero le mete una barra al final Porque Lo he dicho Hay veces en las que por ejemplo Un CGI Beam O algo por el estilo Se te puede escapar Y como no contemplas la barra del final Pues se tensa Y no vas a ver nada ¿Vale? De forma que bueno Vamos a darle un tiempito ahí Para que nos vaya Aplicando reconocimiento Y a ver si nos descubre algún lugar O alguna ruta Bueno hay algunos errores Client Time Out Creo que igual es por los hilos Vamos a meterle en vez de 20 hilos 10 hilos A ver si se le gusta Vamos a ir ahí un poquito con más calma Eh Aún estás encharlando Tito Hostia No jodas En serio Game Ciencia Ahí está Bueno ni aún así usando 10 hilos Eh Ni con 10 hilos Eh Está ahí dándote esto Un poco por culo Bueno vamos a esperar un poquito Eh Lo dicho También tendríamos por aquí El Puerto 8088 Así que Esto también podríamos tratar de Enumerarlo Ahora lo fuseamos Vamos a darle un tiempito Supongo que estos errores También se pueden ocultar No sé si está considerado Como STDR Tal cual Y se puede ocultar directamente Desde el one liner Pero bueno Vamos a esperar Eh Se llama Pedo de fuego ¿Qué esperabas que mantuviera la herramienta? Hostia Go Buster ¿Qué significa en español? Pedo de fuego No jodas Significa No eso es Firefart Es verdad Firefart esto lo hemos visto en escaladas Pero Pedo de fuego Go Buster No no Eh Bueno ¿Está descubriendo algún directorio? ¿O no ha descubierto una pinga? Paradox La verdad es que no sé si por aquí hay alguno Que otro que haya representado Me parece que no Vamos a fuzgar por ejemplo este Vamos a decirle Go Buster Todo esto Vamos a quitarle el menos K Vamos a ponerle HTTP Y vamos a quitarle el 7080 Y mismamente Vamos a ver si aquí jugando con 20 hilos Le mola Vamos a darle Bueno Icons Ahí está numerando Vamos a esperar un poquito A ver si encuentra algo Joder otra vez Pero esto No es posible Bueno a ver solamente salió una vez Vale server status Bueno vamos a darle un tiempito Creo que igual habría que asignarle un poquito más de RAM a la máquina Bueno será por la RAM A lo mejor metiéndole un poquito más de RAM Y de capacidad la máquina soporta más carga Igual es porque lo está saturando Go va mejor por los sockets Si eso desde luego Como lo pruebes con ufuz va a ir super lento Y bueno tenemos un CGI data Lo suyo es haber encontrado un CGI bin Que igual ya uno piensa en Hostia voy a hacer un ataque Si el shock o algo por el estilo Si la bash es vulnerable Pero bueno CGI data Un poco raro Vamos a ponerlo por aquí HTTP Y bueno tenemos un GetImage.aphp Si pinchamos Vemos esto Vamos a ver el código fuente Y bueno por la puta cara Pues te sale por ahí un comentario Donde supongo que te están mostrando El propio código GetImage.aphp Algo por el estilo PHP Include Y te va a incluir Pues Un archivo Quiero pensar El cual tu puedes controlar Mediante el parámetro file Por tanto Bueno ni path traversal Ni pingas Yo creo que directamente Puedes ya apuntar Directamente a la ruta Sin retroceder Varias directorias Si es que este código Hace alusión a esto Pues entonces por ejemplo Si yo le digo Interrogante file Igual a ETCPASWD Vale Bueno pues te están chivando Simplemente El código este Tu de todas formas En una auditoría En una web que estés auditando Tu veas un recurso PHP Como tu como atacante Desconoces Como está esto programado Si por detrás hay Definiciones de parámetros Que apunten a Un archivo a incluir O movidas del estilo Yo fusaría Habría puesto por aquí Por ejemplo La palabra FUD Desde UFUS O en Burp Suite Con un ataque de tipo Intruder Habría creado aquí Un primer payload Y otro aquí Que bueno Este sería fijo Voy a apuntar a un archivo Que supongamos que existe ¿No? Rollo El ETCPASWORD Pero esto Lo fusaríamos Y trataríamos de buscar Parámetros Atendiendo la longitud De la respuesta Vamos viendo por ahí Pero bueno Por lo menos Ver Podemos ver aquí Cositas ¿No? Si listamos por aquellos Usarios que Tengan una bash Por ejemplo Tendríamos al usuario Root Y al usuario Durian O sea que Durian es un usuario A nivel de sistema ¿No? La versión de SSH Si le echamos un ojo Es la 7.9 O sea que Creo que no es vulnerable ¿No? Creo que La vulnerabilidad Esta de SSH Que te permite Enumerar usuarios Era inferior a la 7.7 Creo 7.7 Por tanto Creo que no Sería vulnerable De primeras Así que bueno Pero bueno Sabemos que Durian Pues tiene pinta De ser un usuario válido ¿No? Si tú listas por ejemplo El Prognet TCP Recordad ¿No? Enumeración típica De A través de un LFI Tú puedes apuntar No puedes ejecutar comandos Pero puedes apuntar A archivos de la máquina ¿No? Esto es un local file Inclusion en toda regla Pues tú puedes lanzar Por ejemplo Un curl En formato silent Para que no te salga El verbose de curl Que a veces es molesto Pues con el método get Vamos a lanzar Una petición A este servidor web Y bueno Yo lo voy a hacer de esta forma Para manejarme más cómodamente Desde consola Entonces por ejemplo Uno Dos Tres Cuatro ¿No? Estas cuatro líneas Vamos a quedarnos con estas últimas Cuatro líneas Y bueno Por ejemplo Si cogemos el segundo argumento Este es el primer argumento Este es el segundo argumento ¿No? Si tú haces por aquí Un AWK Print 2 Esta es la forma De indicarle Oye Fíltreme por el segundo argumento Tomando como delimitador No un espacio A diferencia de cut Es que independientemente De los espacios Hasta que no hayan datos No te va a filtrar el campo O sea que en este aspecto El AWK Cuando Indicas argumentos A nivel posicional Si por ejemplo Esta fuera la posición 4 Y quisiera filtrar esto Con ponerle posición quinta O sea Dólar 5 Te lo va a interpretar Independientemente De los espacios que haya ¿Vale? Es mucho más cómodo que Estar tirando de Cut En ese aspecto Y bueno Yo aquí por ejemplo Lo que haría sería Quedarme con estos últimos valores De aquí ¿No? Se puede hacer de muchas formas Por ejemplo Podrías convertir con TR Los dos puntos a Espacios Quedarte luego con AWK Con el último Argumento Podrías hacerlo Así por ejemplo Y bueno Yo lo que haría sería Ir ahora Iterando por cada uno De estos valores Están representados En un principio En hexadecimal Para representarlos En decimal ¿No? Porque estos son los puertos Que internamente Están abiertos en la máquina Y a lo mejor de primeras Tú dirás que No te sirve de mucho Saberlo desde fuera Pero bueno Estamos aplicando reconocimiento Por tanto Yo iteraría Por cada uno de estos puertos Tú puedes hacer por aquí Un For port in Para cada puerto En Todo este output Que te devuelve este comando Do Y por ejemplo Si tú haces Echo Puerto Dollar port Para que te indique El valor Que se está almacenando En la variable port Que corresponderá A la línea que esté leyendo Del output que habíamos visto De antes Pues bueno Ahí te va Iterando por cada uno Y bueno Simplemente Para saber Cuál sería Cuál sería su valor En decimal No me acuerdo Cómo era Un truquito Que nos dijo Alguien hace poco Que era bastante rápido Para pasar de hexadecimal A decimal En bash Sin jugar con Y base O base Y bc No me acuerdo Cómo era El truquito Pero bueno Yo lo voy a hacer Con y base Y o base Así que Bash Hex Tu decimal Tu decimal Y base O base Yo lo suelo hacer De esta forma Hay veces que se me olvida Ah bueno Era esto Echo Esta mierda Y el valor Me parece A la derecha O estoy yo flipando A ver Vamos a pinchar por aquí Era eso O no Echo 16ff Puede ser eso A ver Si yo le digo por aquí Por ejemplo Esto Y aquí en mes de 16 Le pongo el port Me da que no le ha molado Echo Ahí lo hemos cerrado No esto en un principio A ver Echo Esto así como tal Haciéndolo desde aquí Te funciona Ah bueno Falta un echo Supongo que Esto tiene que ser Un Claro Tendría que ser Un echo aquí dentro O No A ver Esto aquí Echo Aquí echo Vale Es con eso ahí O sea que sería entonces Que cojones O sea esto sería Así Echo Y esto Sería De esta forma Hostia Vaya fumada Y de hecho No le está molando Hombre Aquí funcionar Funciona Pero me parece Que Para transportar Esto aquí Hay algo ahí Que no le está molando A ver Vamos a hacerlo Primeramente De la forma En la que yo Acostumbro a hacerlo A no ser que por aquí Lo estén explicando De otra forma Vamos a jugar Con lo de Ibase Y obase Para no complicarnos Creo que era más sencillo La forma del chaval Que había Estado comentando Quita el dólar A dólar port Pero si le quito el dólar No vamos a poder ver No me va a poner el valor En decimal de O sea en hexadecimal De port ¿No? Me va a poner simplemente port Y yo quiero el valor Bueno vamos a jugar con esto Yo lo suelo hacer de esta forma O sea tú le pasas O base Ibase Hex Mira todo esto Vamos a copiarnos Toda esta línea Y aquí la idea sería Ejecutar todo este comando Para pues bueno O base 10 Ibase 16 El número en hexadecimal Vendría por aquí Que sería el puerto Y luego voy hacia el final Yo creo que así es más cómodo De forma que bueno Ahí estamos viendo Los puertos Por ejemplo Puerto 22 SSH MySQL 7080 Que ese que estaba abierto Externamente Y 8088 Que también estaba abierto Externamente ¿No? El 3306 no Si quisieras ordenar esta parte Me parece que con short Si tú haces menos n Esto es un ordenamiento numérico Creo Y bueno ya te lo está aplicando ¿No? Pero creo que no te lo está aplicando Por la última columna Creo Si no te lo hiciera Tú puedes indicarle Con el parámetro Menos k ¿Cuál es la key? En la cual quieres aplicar El orden Numérico En este caso 1 2 3 4 La quinta ¿No? Posición Creo que es esto Y ahí está Si tú le dijeras ahora Por ejemplo 3 Que correspondería Creo que a estos valores Te debería de ordenar esto Basándose en esto de aquí ¿No? Por tanto eso Tú ahí lo puedes controlar Quinto Y bueno ahí está Si no hubiera estado en orden Pues esto ya te lo debería de hacer ¿No? Por tanto bueno Bueno esto es simple numeración Vamos a ver más cositas Por ejemplo Vamos a tratar de numerar Procesos que puedan estar corriendo en la máquina Que se puedan estar corriendo Que diga en la máquina O que puedan estar activos Eso sería mirando El proc S7 Debook ¿No? Esta ruta Desde un local Final Inclusion Viene bien Para más o menos Ver qué es lo que hay Vemos ahí Apache MySQL Daemon Por tanto cobra sentido Que el puerto 3306 Este Abierto Y de resto Y de resto bueno Bash Lightspeed Justamente Ahí vemos los PID Y de resto Pues bueno Poco más ¿No? Bueno ahí hay algunas cosas más Pero lo dicho Aquí ya luego vemos un poquito más en detalle Algunas cosas Pero Chimpo Un poco más Bueno Más cosas Por ejemplo Yo viendo por aquí en el ETC Password Aquellos usuarios que Tengan Algo que termine en SH Porque no tiene por qué ser una Bash Puede ser una ZSH Una R Bash Hay todo tipo de Shells Que las puedes listar Desde aquí Bueno en la máquina Probablemente Hayan otras Tú aquí también las deberías de poder Filtrar Shells Y ahí está ¿No? SH Bash Tal Por eso yo recomiendo que filtres por Aquellas que acaben en SH Más que filtrar por Bash Y bueno solamente está Durian ¿No? Bueno vamos a ver si podemos listar su clave privada ¿No? Esto es algo que siempre solemos Hacer Entonces tú ahí Te coges lo de Durian Y dices Bueno vamos a coger por aquí Y decirle Home Durian SSH Y DRCA Vamos a intentar ver la clave privada De este usuario Vamos a cerrar esto Y bueno ya veis que No me la está listando ¿No? Por tanto se ve que no tenemos capacidad de Acceso Así que bueno vamos a tratar de ver si podemos concatenar El LFI a un RC a través de un log Poisoning Por ejemplo como sé que es Apache Lo que está por detrás corriendo Podríamos tratar de listar los logs de Apache Que suelen estar en esta ruta Por ejemplo Access Log ¿No? Todas las peticiones que nosotros tramitamos Si no se les ha cambiado el nombre Y nada por el estilo Pues deberíamos de poder ver por aquí logs Si tenemos capacidad de lectura Que en este caso no Por tanto a no ser que hayan cambiado lo de Apache 2 A otro nombre O lo de Access Log De momento Pues nada Como el SSH está activo Vamos a probar también Auth.log Que corresponde a los logs de conexión de SSH Que también hemos envenenado Hace muy muy poquito Entonces le damos Y tampoco Por tanto Bueno Otra aproximación Que podríamos hacer Vamos a abrirnos el Burpsheet Que es otra forma de también Tratar de derivar El LFI A una ejecución remota de comandos Esto también está Interesante Porque pese a que tú no puedas ver Los logs Hay veces que ciertos logs Los puedes ver Atendiendo a otra ruta Del sistema Entonces en este aspecto Por ejemplo Si tú listas por aquí Vamos a poner ¿Qué es? ProcSelf Vamos a tirar contra esta ruta del sistema El directorio ProcSelf Es un enlace Al proceso en ejecución Esto le permite verse A sí mismo Sin tener que conocer Su ID de proceso Bueno Si tú haces por aquí Un LSA ProcSelf Pues Vemos todo esto Nosotros por ejemplo Lo hemos tirado Hemos mirado en Proc Directamente Por ejemplo Véis que hay un montón de numeritos ¿No? Imaginaros que yo por ejemplo De la numeración que había hecho Vamos a volver a hacer por aquí Esto Curl La numeración que habíamos hecho De Es 7debook Para listar procesos y demás Imaginaros por ejemplo Apache ¿No? Apache Tiene este PID Bueno Apache se ha lanzado De alguna forma A través de algún comando Que se tiene que haber ejecutado Por detrás ¿No? Pues tú algo que puedes hacer Por ejemplo Si quisieres numerar un poquito Más procesos Tú puedes hacer un proc Le pasas esto Y por ejemplo Si tú pones CMD Lime Bueno Esto igual conviene más hacerlo Con Burp Suite Porque Aquí me parece que Vamos a filtrar por Length No No sale nada Menos I Vale Vamos a tirar de Burp Suite mejor Vamos a copiarnos todo esto Vamos a Interceptar Esto de Aquí Entonces yo ya tengo por aquí Foxy Proxy Y estoy en escucha Ahora por Burp Suite Recordad que Yo Como estoy aquí jugando con Burp Suite Burp Suite a fin de cuentas Es un Proxy ¿No? De forma que Bueno Puedes configurar aquí un proxy Que por defecto Está en escucha en el equipo local Por el puerto 8080 De forma que ¿Qué haces tú? Te pones en escucha Y Juegas con Foxy Proxy Para configurar Un proxy El cual pues Escucha en el equipo local Por el puerto 8080 ¿No? Que es donde está Burp Suite En escucha Un proxy de tipo HTTP O bueno Si tú era por ejemplo Capturas esta petición Si tú le das al Enter Antes de viajar al servidor Tú ya lo Bueno lo capturas Aquí con Burp Suite Y por ejemplo Vamos a enviar esto Al repeater Si tú le das a Send Vale Veis esto ¿No? Veis que pone User Sbin Apache 2 Guión K Start Pues así es como En un principio Se ha lanzado el proceso De Apache Y bueno Hay un montón de rutas Hay veces que También creo que Hay una que era CWD Vale En este caso no Hay varias que Podrías tratar de mirar Dentro de Algún proceso Por ejemplo Si te abres el 104 mismo Hay más cositas Por ejemplo Bueno CWD es uno Pero Tienes Shed Stat Tienes Page Map Algunas de estas Las hemos tocado No sé si era Stack o cual De cara a Buffer Overflows Cuando queríamos abusar De un programa Y liquear ciertas direcciones También tirábamos de aquí De Velasco Gracias por los dos meses Tío Se agradece un montón Y Lucas Voice 1 Por el regalito De suscripción Y de que sirve Saber eso En un principio Eso Buffer Overflow Lo hemos tocado En algunos binarios Que son vulnerables Y remotamente Los explotamos Pero tendríamos que Liquear ciertas direcciones Para poder hacer algunas cosas Por tanto Hay veces que hemos tratado De tirar De esta ruta Para enumerar un poquito Las direcciones de la memoria De ciertos binarios De donde están Ciertas direcciones situadas Para poder ejecutar La técnica dada De Buffer Overflow Que tengamos que aplicar En 64 bits O lo que corresponda Esto lo hemos hecho En algunas máquinas O sea que esto es puntual No aplica para este caso Pero para que sepáis Cómo se puede enumerar esto Mr. Geminis Gracias por el regalito De suscripción Bueno pues nada Ahora ¿Qué haría yo? Fijaros Algo que podríamos hacer Vamos a poner Proc Self FD Y fijaros que si yo Listo lo que hay En Proc Self FD Bueno ves que hay unos numeritos ¿No? 0, 1, 2, 3 No les hagáis un cut Porque no es que vayáis A ver gran cosa Vamos a hacerlo mejor Desde aquí Por ejemplo 0 Del 0 al 40 Es que tú aquí tienes Del 0 al 3 Pero es que a saber En la máquina En la que tú estés Atacando Pues no lo sabes Por tanto Vamos a hacer un control Y Para emitir esto Al intruder Y fijaros Yo voy a hacer un ataque De tipo sniper Vamos a limpiar Toda esta vaina Que está por aquí Y vamos a crear Un payload aquí En este punto Lo seleccionáis Le dais a add Y bueno Os vais a payloads Y ahora la idea sería Que yo quiero utilizar Una carga útil De tipo numérico Desde el 1 Hasta el 30 Por ejemplo De 1 en 1 ¿No? Por tanto eso Ya con esto Vas a sustituir En ese apartado Donde has creado el payload Pues uno a uno Vas a ir introduciendo Cada carácter Por tanto vamos a darle A start Y bien fijaros ¿Veis que para el número 6 La longitud Ha sido distinta? Pon 8043 Si miramos la respuesta ¿Veis que ahí Se están viendo cosas? Bueno en este caso Esto Digamos que Bueno fijaros Include Home Durian .ssh Y drca Esto es como un log De intento de acceso A un recurso Que no existía ¿No? Cuando intentamos enumerar La clave privada Del usuario Durian Por tanto no está mal Y luego vemos Un turrón aquí enorme Que es tan largo Eso dijo ella Que no se puede ver ¿No? This message is too large To display Claro ¿Por qué? Pues puede ser En caso de que correspondan A logs de Apache Que como le hemos lanzado El GoBuster Claro Has aplicado Lo hicimos dos veces Por tanto 400.000 500.000 Hay un 500.000 logs Una locura Por tanto Ahora mismo estamos jodidos Pero Si reiniciemos la máquina Vale Bueno yo la acabo De reiniciar He hecho un snapshot Vale Vamos a enviar Esto al repeater Con control R Vamos a quitar esto Discard Vale Tendríamos esto ¿No? Vamos a poner esto Así Vamos a ver Que se ve Ahora Con una máquina Limpia Al lanzar una petición Aquí Send Y fijaros Vamos a subir esto Un poco ¿Veis? Bueno no sé si lo veis Vamos a ponerlo mejor Así Bueno no Así creo que lo tapa Me cago en la puta Bueno vamos a ponerlo así De forma que esta es la petición Y esta es la respuesta Bueno lo tapa la cámara también Pero me cago en la puta Eh Bueno ahí está Vale pues Lo veis ¿No? Pone Petición get A la raíz Mozilla Chrome Y esto es el user agent El user agent De quien ha realizado La solicitud Si yo ahora por ejemplo Ponerle que lanza una petición Vamos a quitar el Burp Suite este Vamos a lanzar una petición A No sé Por ejemplo Probando Se pone que not found ¿No? Si yo ahora aquí Le doy a Send Otra vez Fijaros que a nivel de Logs Vamos a poner esto Aquí Pone get probando Por tanto Vale No podíamos listar El access log Pero tirando del Proxelf FD Se llega a Liquear esta parte de aquí A través del numerito 8 El file descriptor 8 Y bueno pues claro ¿Cuál es la idea? La idea es El mismo concepto De siempre Del log poisoning ¿No? Tú estás en un archivito Get image Punto php Donde hay código php Que se está interpretando ¿No? Pues si tú ahora lograras A través de La propia página ¿No? Donde se está listando Todo esto Si tú lograras aquí Representar código php Se te debería de interpretar Por tanto ¿Cómo podríamos controlar Nosotros el código php Que nos gustaría Introducir? Pues bueno Como esto es el user agent Pues el user agent Tú lo puedes Manipular ¿No? Si tú por ejemplo Capturas Una petición A cualquier lugar Por ejemplo Aprobando O vamos a poner Pwnet Por ejemplo Ahí está Bueno no lo he capturado Vamos a capturarlo Esto Ahí está Vale si esto lo capturo Lo he dicho Yo aquí Vamos a admitir esto Al repeater Yo puedo controlar El user agent ¿No? Yo esto lo puedo quitar Y por ejemplo Introducir código php Para hacer esto php System Y jugar con Una llamada a nivel de sistema Para que me ejecute El comando Juguamai Y vea el output A nivel de consola Si yo le doy a send Aunque no exista Si yo ahora me voy otra vez Aquí Y pongo esto aquí Y E-Word ¿Cómo estamos cabrón? ¿Todo bien? Oye tengo que quitar esta escena Y le doy a send Fijaros W data Lo estáis viendo ¿No? O sea Vamos a poner esto A tratar de visualizarlo El E-Word se cuela En todos los directos Madre mía Nemuras Gracias por los 4 meses E-Boy 51 Por los 8 meses Todo un crack No Tú sí quieres un crack Agradezco un montón el apoyo Un momento Vale pues Eso Vamos a esto Quitarlo Vamos a poner todo esto Aquí Le damos Y vale Lo dicho Vamos a hacer un control U Yo lo que quiero que os fijéis Es esto Veis que ahí pone W data ¿No? Bueno eso W data Es del PHP System Huamai Que había llegado a aplicar Por tanto Tenemos capacidad De ejecutar comandos Controlando Lo que queremos que salga Pero claro Yo más que insertar El comando a ejecutar Quiero controlar El comando a través De un parámetro O sea Que tú puedes ponerle Por aquí Por ejemplo Dollar Get Y por ejemplo CMD Yo voy a crear un parámetro CMD A través del cual Cuando yo le diga Interrogante CMD Igual a Huamai Pues ese Huamai Que me lo pase Aquí como Cadena Para que luego Se ejecute el comando Pero el comando Que yo quiera Eso es lo bueno Voy a tener control Por tanto Vamos a darle ahora A Send Nuevamente Y bueno Ya estando aquí Esto debería de haber Representado un lock De forma que Si yo era por ejemplo Aquí Como ya hay un interrogante Antes Ahora le meto Un ampersand Y por ejemplo CMD Es igual a PWD Si le doy al Enter Fijaros Veis que pone Bar Whtmlc GiData Si yo era por ejemplo Pusiera Id UID 33 W data GiD Estás ejecutando comandos Por tanto Ahora ya Es ganar acceso A la máquina Por ejemplo Yo me voy a poner En escucha Por el puerto 443 Y algo que vamos a probar Que no sé que tanto Conflicto va a dar Es lanzarnos una Revershell típica De las que solemos hacer Vamos a jugar Con la propia Bash Para enviarnos una Consola interactiva Por el puerto 443 Que es donde yo estoy En escucha Aquí desde mi Consolita De forma que bueno El ampersand Hay que convertirlo A URL en code Para que no de por culo Porcentaje 26 Y porcentaje 26 Vamos a ver si le gusta Enter Vale pues ahí está Huamai Y W data Y fijaros que estaríamos En la 111.36 Que es la IP De la máquina Víctima Por tanto de momento Vamos bien No hemos ganado Acceso FPGX Gracias por los 11 meses Tío Aquí te tengo La cremita Para tu tatu Oye no Pero es desagradable Porque es tanta sangre Que se me ha Secado La sangre Y aunque le pase El pañuelo Está ya como seco Está una costrita Seca de sangre Puto asco El lock poisoning Es hermoso Pues si Está chulo Pero bueno En este caso La diferencia Ha sido que Hemos tenido que tirar Del procself FD Por tanto Cuando estéis en una auditoría O estéis con En el OSCP O en el OWPT O en el OWPTX De versión 2 O el OSW Pues bueno Si tenéis un local file inclusion Recordad que esto Puede ser una buena vía Para llegar a derivarlo A una ejecución Remota de comandos ¿Vale? Entonces bueno Pues que hacemos ahora Tratamiento de la TTI ¿No? Script Dev Null Menos C Bash Enter Control Z Y como siempre ¿No? STTI RAW-Eco.i,fg Le dais al Enter Y por último Reset Xterm Todo esto es siempre igual Cuando comprometemos Una máquina Linux Y es para poder obtener Ahora una construcción Una consola completamente interactiva A través de la cual Pues poder operar ya Para chulamente Pues poder operar Puedes hacer ya un Control C Sin problema El Control L No te funciona Esto pasa porque La variable de entorno term Vale Doom Y lo suyo es que valga Pues Xterm Por ejemplo ¿No? De forma que ahora ya Puedes hacer Control L Y bueno Por último Lo que habría que retocar Son las proporciones ¿No? Fijaros que estamos en un rectángulo Y la idea es estar en un rectángulo Pero mucho más grande ¿No? De forma que Si hacemos un SDDI Scythe Aquí tendríamos 24 filas Y 80 columnas Y hay que ajustarlas A un total de filas y columnas De 44 filas Y 184 columnas ¿No? Por tanto Vamos a meterlo esto Aquí Rows 44 columns 184 Y ya está Ya con esto Pues ahí está la proporción Correcta ¿No? Entonces bueno Ya nos podríamos dirigir Al directorio home Ahí vemos al usuario Durian No hay nada En Durian Y no tenemos ninguna Contraseña Hasta ahora ¿No? No habíamos llegado a Obtener ninguna contraseña Si hacemos un ID No tenemos ningún grupo especial Sudo menos L Y vale Fijaros Podemos ejecutar como un usuario Root El comando Pink Y el comando Shootdown Bueno Pink y Shootdown Me parece que no tienen Vías potenciales De poderte Lanzar una consola Interactiva O algo por el estilo Me parece O sea Hombre Tú con Pink Puedes hacer algo chulo Que esto lo hicimos En la máquina Chainsaw Si no recuerdo mal Que fue Data Exfiltration A través de Pink Eso estuvo chulo Lo que hacíamos Si no recuerdo mal Era que Por ejemplo Si tú mirabas El etc host Que lo tienes Esto en hexadecimal Si tú le dices Por ejemplo Menos P Para ver O menos PS Vale Eso es raro Vamos a decirle por aquí Entonces menos P Ahí está Vamos a indicarle Menos C4 Para que sea en pares de 4 O como era esto Menos P No menos P no Menos C No tendría que ser Menos C A ver Menos C4 Vale ahí está Pues esto algo que podías hacer Era lanzar con Pink Un paquete Pero a la vez un patrón Y este patrón Pues le indicabas Por cada línea Le indicabas este patrón Para Pink Para filtrar datos Por ICMP No sé si os acordáis Y luego lo que hacíamos Era que con Scapi Desde Python Nos creábamos un listener Un sniffer Para que todo lo que nos llevara Por O sea nos llegara Por ICMP Pues poder Interpretarlo Y que nos representara El output Todo bonito Muy muy chulo Eso lo usábamos Con IPv6 No me acuerdo Si a la vez Si lo habíamos hecho En Chaisau O sea en Chaisau Con No como se llama la máquina Por IPv6 No me acuerdo Sé que había un firewall Por ahí implementado Que nos impedía Todo tipo de conexiones Pero La filtración de data Si que la podíamos hacer Por ICMP O sea bueno Tú por cada línea Puedes decirle por ejemplo While read line Tú Y si envías un ping A tu propio localhost Y a nivel de patrón Le proporcionas esa línea Si tú le das al enter Estás enviando un ping Pero a la vez Estás enviando un patrón Y este patrón Si tú por ejemplo Te abres el wireshark Para que veáis a lo que me refiero Luego tendrías que tirar Con scapy Que bueno Eso ya Os lo dejo A vosotros Lo tenéis en el vídeo Chainsaw Si miráis por ejemplo La loopback Pues lo dicho Al enviaros Esto Al darle al enter Pues todo esto Que veis aquí Con el Wireshark Fijaros que esto Es la data Del etc host Veis como se va componiendo El etc host De dos en dos En plan Routers Bueno ahí podéis ver Bueno sería desde un poquito Más arriba Ahí está Pues eso Local host 127.001 Agreste No sé qué Bueno pues esto luego Con scapy Lo que hacíamos era que lo Parceábamos todo Y lo tratábamos Para que se viera Súper bonito En plan se veía línea a línea Como se iba rellenando Toda la información Y robábamos una información Potente de la máquina víctima Era una máquina Windows Destructor Man 30 Gracias por el prime Se agradece un montón Y FP Hex También con los 11 meses Aquí tengo la cremita Para tu tatu profe No sé si te había leído A ti ya o no Pero Luego me la he hecho Luego me la tengo que echar Wireshark tiene modo oscuro Buah Pues la verdad es que no lo sé La verdad es que ni idea Pero bueno Pink Claro Dirás Hostia Pero entonces puedes hacerlo Del XXD Con el shadow Para robar El contenido del shadow No porque de antes Ya estarías ejecutando XXD Y ya esta herramienta Te va a entrar en conflicto Porque no tienes permiso Entonces no estarías En la situación más oportuna Realmente el privilegio Hoy no lo vas a tener Y con shutdown Vamos a mirar GTFObins GTFObins .github.io Cualquier duda Podéis venir aquí Escribís Por ejemplo Pink Y bueno Está fpink Y hpink Con fpink Puedes leer Archivos Pero El parámetro F en pink Creo que no existe Pink Menos f Y etc shadow Por ejemplo Nada Name or service Not known Nada No creo que esto aplique Y el comando shutdown Tampoco Por tanto Esto es un rabbit hole Esto no creo que os lleve A nada Vamos a mirar más cosas Por ejemplo Vamos a listar por privilegios SOID En el sistema A ver si encontramos Algo interesante Que nos permite elevar Nuestro privilegio Y bueno Aquí no está Ni el pkx Está gpassword chsh Umount Lo dicho Esto no nos va a servir De gran cosa Vamos a listar por capabilities En el sistema De forma recursiva Desde la raíz Y vamos a redirigir El std Al def null Para no verlo Y bueno Fijaros que Está gdb Y gdb Hace poco Explotamos una capability Que nos permitía leer Archivos Privilegiados Incluso Pero esto de Cap set uid Ya es tenso Porque bueno Si lo tuviera python Por ejemplo Yo puedo importar La librería os Y jugar con Bueno Os.set uid Para cambiar a cero El identificador de usuario Y luego ejecutar Un comando como root ¿No? Pues esto es igual Te permite controlar Tu identificador de usuario Pero Con gdb Y gdb Si tú lo escribes Si que está Y hay capabilities Contempladas De forma que si pinchas Pues las capabilities Están aquí abajo Entonces Si el binario Tiene la capability Cap set uid Por tanto Estamos de suerte Ahí está Pues bueno Hay una forma A través de la cual Llegar a Obtener una consola Interactiva ¿No? Te copias todo esto Y con gdb Mediante el empleo De ciertos parámetros Te puedes importar La librería os Cambiar tu identificador De usuario A cero Para estar como root Y spawnearte Por ejemplo Una sh ¿No? O una bash Si tal Y ahí está Huamai root ¿No? Te puedes dirigir Al directorio root Y pues ahí está Esta prueba De concepto Que te pide la máquina Sun ccrteam Punto Y un hash Por tanto Bueno Pues esta es la maquina Durian No está nada mal ¿No? ¿No?